Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a empezar con la última parte del curso de Relatividad General. Vamos a ver ciertos aspectos bastante interesantes para analizar cómo podemos construir de forma heurística las ecuaciones de Einstein. El día de hoy vamos a ver una cierta introducción de conceptos previos que deben estar claros para poder construir mejor nuestra teoría. He separado la clase del día de hoy en tres partes. Tenemos la introducción donde vamos a ver los conceptos previos, como mencioné anteriormente. Son conceptos desarrollados en base a principios que llevaron a Einstein hacia la deducción de las ecuaciones de campo. Y son bien interesantes ya que dentro de estos principios hay gran cantidad de física que debe ser analizada a fondo. Tenemos Einstein Field Equations. En esta parte solamente he puesto el límite newtoniano, que es la primera parte de este análisis, y que solamente estoy considerando hasta ahí por el tiempo que vamos a tener de esta transmisión. En las clases que vienen vamos a poder continuar y acabar con esa parte. Y bueno, para finalizar, les dejo unas recomendaciones que son bastante importantes en orden de poder comprender mejor este tema. Empecemos. Receptos previos. Ok, presentamos a continuación algunos de los principios físicos que llevaron a Albert Einstein hacia la construcción heurística de las ecuaciones de campo para la relatividad general. Ciertos principios tienen mayor o menor grado de relevancia según distintos autores. No obstante, todos coinciden en apuntar que el principio de equivalencia fue clave para el desarrollo de la teoría. Vamos a analizar las ideas que tenía Newton acerca del espacio absoluto. Tenemos un sistema S y un sistema S'. El sistema S' está uniformemente acelerado respecto del sistema S. Entonces, analizamos el movimiento de un cuerpo desde la perspectiva no inercial del sistema S'. Desde el punto de vista newtoniano tenemos lo siguiente. Tenemos de que X igual a X barra más S. No estoy usando X' sino X barra por simplemente cuestiones de orden dentro de mis ecuaciones para poder escribirlas de forma más adecuada. Bueno, pero ya saben que el X barra pertenece a la medición realizada dentro del sistema S'. Bueno, como acabo de mencionar, ¿no? Donde el X barra representa la coordenada de cierta partícula bajo estudio respecto del sistema primado. Ok. Si tomamos la segunda derivada temporal, obtenemos la ecuación que podemos ver aquí, la ecuación número 1. Donde la coordenada X, que está aquí a la izquierda, la coordenada sin barra, hace referencia a la medición realizada sobre una partícula del sistema S. Mientras que esta S minúscula es la coordenada con la que medimos el desplazamiento del origen de S'. A ver, vamos a retroceder para ver nuevamente el gráfico. Como vemos aquí, S es la coordenada que podemos decir desde el origen de S' al origen de S. Es decir, nosotros medimos mediante este S minúscula la evolución en el tiempo del sistema S'. Es decir, S minúscula con dos puntos, representa la aceleración A del sistema S' respecto del sistema S'. Entonces, si multiplicamos esto por la masa, ya que en esta situación la masa es una magnitud absoluta, estamos hablando de la mecánica de Newton, tenemos esta expresión. Simplemente multiplicamos por la masa a ambos lados. Ahora, recordemos que la medición del X barra es bien hecha desde el sistema S'. Entonces, desde la perspectiva del sistema S' tenemos que la fuerza que afecta al cuerpo es F-M-A. Pero, ¿qué es exactamente este MA? El factor MA es conocido como fuerza inercial. La cual representa un ejemplo de las denominadas fuerzas ficticias. Por ejemplo, la fuerza centrífuga. ¿Y por qué ficticias? ¿Cuál es el origen físico de las fuerzas inerciales? Como la que vimos anteriormente. Entonces, si las leyes de Newton se definen en sistemas inerciales, ¿cómo detectamos dichos sistemas? Newton postuló la existencia del espacio absoluto. Él dijo que el espacio absoluto, de su propia naturaleza, sin interacción con ningún agente externo, permanece siempre igual e inamovible. Por lo tanto, un observador inercial está definido en reposo o en movimiento uniforme respecto del espacio absoluto. Por lo tanto, desde esta perspectiva, las fuerzas inerciales aparecen únicamente en sistemas sometidos a aceleración respecto del espacio absoluto. Es decir, respecto de sistemas inerciales. Ya que, como Newton mencionaba, los sistemas inerciales son sistemas que se encuentran en reposo o en movimiento constante respecto del espacio absoluto. Son conceptos un poco interesantes que mencionaba Newton, ¿no? El considerar la existencia de un espacio absoluto respecto al cual podemos tener observadores totalmente privilegiados. Para poder explicar exactamente a qué se refería Newton con eso, él ideó un experimento mental, de Duncan. En este experimento tenemos dos partes. Tenemos... Es el experimento basado en la cubeta que contiene agua. Para este experimento tiene dos variantes. Vamos a analizar la primera, que es cuando tenemos una cubeta inicialmente en reposo en el espacio absoluto, que está sujeta, mágicamente, a una cuerda que ha sido torcida, que es la imagen que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a analizar los diferentes puntos de evolución de esta cubeta para comprender por qué Newton llega a esta deducción de la existencia de un espacio absoluto. O cómo puede demostrar eso. A ver, al dejar libre la cubeta, esta gira, pero el agua es interior. No. Esta mantiene su superficie plana. Bueno, que es lo que nosotros conocemos como inercia. Luego de... Al cabo de poco tiempo, en el punto 2, al transmitirse el movimiento debido a la fricción del agua con la superficie interior de la cubeta, el agua dentro de la cubeta gira, formando una superficie curva, dado por el efecto de la fuerza centrífuga. Bueno, acá hay un pequeño error ortográfico. Después lo correjo. Eventualmente la cubeta se detiene, pero el agua se mantiene rotando y mantiene su superficie curva. Entonces nosotros nos damos cuenta de que, a pesar de que la cubeta, que es el contenedor, se detiene, el agua de su interior sigue girando. Y por último, finalmente el agua llega al reposo y su superficie se vuelve plana. Newton nos explica que en el punto 3 tenemos al agua con superficie curva, debido a su aceleración respecto del espacio absoluto, ya que su contenedor, que es la cubeta, se encuentra en reposo. Y considerando de que esta cubeta está en un universo totalmente vacío. Bueno, no vacío, sino solamente está la cubeta y el universo. Entonces es lógico desde esta perspectiva poder postular de que el movimiento de la cubeta se da respecto del espacio absoluto y que está acelerado. Hablemos del principio de Mach. Mach, en 1893, descartó la idea de un espacio absoluto, con lo cual la idea de movimiento respecto de este carece de sentido. Desde su punto de vista solo existe el movimiento relativo. Para él, la inercia de un cuerpo está determinada por la cantidad y distribución de materia en el universo. Ok. Estas son las ideas que planteó Mach. ¿Y cómo entenderlo? Desde la perspectiva de Newton no sabemos qué o quién acelera la cubeta, ya que estamos en un universo vacío, lo cual genera la existencia de fuerzas inerciales, como la curvatura en la superficie del agua, tanto para cuando rota o cuando se mueve linealmente acelerado, como está en la imagen anterior. Muy bien. Entonces, lo que Mach quiere decir aquí es que si estamos en un universo totalmente vacío, donde solamente existe un cuerpo, y sabemos nosotros de que las fuerzas, desde este punto de vista, existen como interacción de los cuerpos, entonces, ¿quién es el agente causante de que este cuerpo pueda tener cierta aceleración? Si está en un universo donde no tiene interacción con nada. Entonces, para poder analizar mejor este sistema, Mach hizo una variante de este experimento que nosotros podemos ver en la imagen anterior, vamos a ver que es la parte de aquí, que es la cubeta acelerada de forma lineal. Ok. Ahora, imaginemos un universo con dos cuerpos, la cubeta con agua y un cuerpo lo suficientemente grande y a una determinada distancia, tal que puede ejercer efectos gravitacionales, radialmente atractivos sobre la cubeta. Bueno, lo que podríamos ver de cierta manera como en la imagen que se presentó anteriormente. De este enfoque, es justificable la curvatura de la superficie del agua, la cual sería causada por este cúmulo de materia, cuerpos y distribución, al cual denominó estrella fija. Entonces, de los capítulos revisados anteriormente sobre espacios curvos, podemos comprender que la aceleración sobre un cuerpo puede describirse en términos de la ecuación de geodésicas, la cual nos brinda un vínculo directo con la curvatura del espacio, es decir, con la geometría. Por lo tanto, Einstein comprendió que la geometría del espacio-tiempo está íntimamente relacionada con la cantidad y distribución de materia en el universo. Si bien es la geometría quien define las trayectorias geodésicas, entonces, la inercia de los cuerpos está determinada por su interacción gravitacional con el resto de cuerpos en el universo, tal como postuló Mach. Entonces, esta es la manera como Einstein, teniendo en cuenta el principio de Mach, pudo concebir una de las ideas bastante importantes para la realización de la relatividad general, que es la materia y su distribución la causante de efectos de deformación en el espacio-tiempo y en consecuencia de la geometría, la cual, al final de cuentas, determina las trayectorias geodésicas de los cuerpos que se mueven libremente en esta. Analicemos ahora el concepto de masa en la teoría newtoniana. Dentro de la teoría newtoniana, o bueno, ya desde antes, teníamos los conceptos de masa más inercial, que es la resistencia del cuerpo al cambio de su estado de movimiento, la masa gravitacional pasiva, que es la medida de la reacción al campo gravitacional, que como podemos estudiar esto desde la universidad, nosotros para poder estudiar el campo que producen ciertos cuerpos, ya puede ser tanto gravitacional como eléctrico, nosotros colocamos siempre un test spártico, no recuerdo cómo se llama en español, que es una partícula cuya cantidad de masa, o en el caso eléctrico, cuya cantidad de carga no afecta el campo producido por la partícula de la cual queremos estudiar. Entonces, estas son las ecuaciones que se utilizan en ambos casos, en el caso de masa inercial y en el caso de masa gravitacional pasiva. También tenemos la masa gravitacional activa, que sería el agente el cual produce el campo. entonces la masa gravitacional activa produce el campo y en orden de poder medir este campo, nosotros introducimos una masa gravitacional pasiva, que sería nuestro test spártico. Y la masa gravitacional activa es la medida de la fuente que produce el campo gravitacional. Aquí tenemos el potencial gravitacional. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de, o tres clases de masa que se conciben en la teoría newtoniana. Ahora vamos a ver cómo es que se asocian entre estas. Recordemos el experimento famoso de lanzar bolas de la torre de Pisa, que no exactamente se dio así, pero sin embargo es una forma bastante diáptica de demostrarlo. Galileo, los cuerpos lanzados desde la misma altura sufren la misma aceleración, independientemente de su composición inercial. Es decir, no importa si tenemos un cuerpo que es mucho más pesado que otro, ambos caen con la misma aceleración. Entonces, obviamente aquí estamos despreciando los efectos de resistencia del aire, entre otros. Entonces, desde esta perspectiva nosotros podemos analizar lo siguiente. si tenemos las fuerzas en los cuerpos que están sometidos a una fuerza y estos cuerpos presentan una oposición al movimiento, tenemos esta expresión para la masa inercial, tanto para la partícula 1 como para la partícula 2, que están aquí, 1 y 2. Ahora, a su vez, esta aceleración proviene de un gradiente, de un gradiente gravitacional y se puede escribir de la siguiente manera. Aquí aún no estamos asociando una masa activa, simplemente estamos poniendo de forma general un gradiente de fin. Ahora, ya que los cuerpos como mencionamos aquí, los cuerpos a las a de la misma altura sufren la misma aceleración independientemente de su composición inercial, entonces, a1 es igual a a2 y por lo tanto tenemos esta relación y eso sería igual a una constante. Ahora, dirigiendo bien nuestro sistema de unidades, podemos determinar de que la masa inercial es igual a la masa pasiva. Ok, pero ¿qué más hay? Vamos a ver ahora cómo se relaciona esto con la masa activa. Tenemos aquí dos cuerpos, body 1 and body 2 y tenemos las fuerzas F1 y F2 y las posiciones Q y R. Ahora, estos cuerpos son cuerpos que están produciendo campo. Ambos cuerpos producen campo, no son test particles, no son pasivos, son activos y a su vez también, perdón, también actúan como entes pasivos porque también sienten una fuerza de atracción debido al otro. Es decir, producen el campo y también sienten esta fuerza de atracción. Ahora, vamos a definir matemáticamente la expresión para esa fuerza. Acá tenemos F1, obviamente si definimos en términos del gradiente gravitacional determinado por el otro cuerpo, esta sería la expresión indicada. Ok, pero ahora nosotros tenemos que tenemos gradientes en diferentes direcciones, pero ambos están a una misma distancia que sería este valor absoluto de Q y R. Nosotros podemos pasar de este gradiente de Q a gradiente en R simplemente con un cambio de signos. Y si nosotros ponemos este gradiente en términos de lo que conocemos generalmente con la función del inverso cuadrado del radio y multiplicado por la constante gravitacional tenemos esta expresión para la fuerza que siente 1. Donde la fuerza que siente 1 ahora es igual a la constante por la masa pasiva 1 multiplicado por la masa activa 2 sobre R cuadrado. Ahora en F2 es lo mismo en F2 tenemos que es la masa 2 la que siente la fuerza del campo producido por el cuerpo 1 entonces aquí tenemos la expresión y lo vamos a dejar en R ya que vamos a comparar ambas expresiones para un gradiente expresado en el mismo punto del espacio para nosotros por Newton conocemos de que figura tiene que ser igual a menos F2 entonces tenemos esta expresión de la cual obtenemos directamente que la masa activa es igual a la masa pasiva y lo visto anteriormente en el análisis de Galileo obtenemos que la masa inercial y activa son exactamente lo mismo y ahora esto esto es bastante interesante para Einstein porque le permitió ver asuntos que van más allá de la mecánica de Newton que vamos a hablar de eso a continuación principio de equivalencia nosotros aquí tenemos cuatro casos esto es bien interesante en el caso número uno tenemos que el observador está en una nave espacial con una aceleración G idéntica a la aceleración que se siente en la superficie de la Tierra pero este observador está en el espacio vacío él está totalmente alejado de cualquier campo gravitacional sin embargo su nave tiene propulsores tiene un motor que lo acelera con esta magnitud entonces dentro de la nave si él suelta un objeto este objeto caerá a la superficie con una fuerza o mejor dicho con una aceleración G pero en este caso hacia abajo una aceleración negativa ahora si ustedes se dan cuenta esto sería esto vendría a ser similar a estar en la superficie de la Tierra y vamos a analizar vamos a saltar el caso 2 y vamos a pasar al caso 3 donde ahora tenemos el mismo observador dentro de un contenedor acá también él no puede ver hacia afuera acá tampoco él puede ver hacia afuera y aquí si él suelta un objeto obviamente cae con la aceleración G pero es porque él está sobre la superficie de la Tierra entonces nos damos cuenta de que ambos ambas situaciones son equivalentes por así decirlo dentro de un cierto rango de aceptabilidad ahora tenemos el caso 2 en el caso 2 tenemos al mismo observador en el espacio como en el caso 1 sin embargo aquí no está acelerado si aquí él no está acelerado y se opta un objeto el objeto queda ahí ahora vamos a ver el caso 4 en el caso 4 tenemos un observador que está dentro de la acción del campo gravitatorio terrestre y está cayendo libremente está en caída libre él en caída libre no siente su propia su propio peso y él si él suelta un objeto él ve que el objeto cae junto con él como vimos anteriormente en el análisis de la masa en la teoría newtoniana entonces vemos de que ahora el caso 2 y el caso 4 son casos equivalentes entonces el análisis a mí me dice lo siguiente que localmente es indistinguible la diferencia entre un sistema en caída libre en un campo gravitacional respecto de uno en un movimiento uniforme en el espacio libre de gravedad que es lo que vimos con el caso 1 y el caso 3 perdón ahora a continuación del análisis de los casos 2 y 4 podemos decir que un sistema de referencia generalmente acelerado respecto de un observador inercial del espacio Minkowski es localmente idéntico a un sistema de reposo en presencia de campo gravitatorio muy bien ok analizamos ahora el principio general de de covariancia el principio de relatividad especial establece que todos los sistemas de referencia inerciales son físicamente equivalentes no obstante con lo visto en el principio de equivalencia es natural pensar que podemos extender lo dicho en la relatividad especial a sistemas no inerciales ya que como vimos anteriormente voy a retroceder este sistema acelerado en el espacio vacío sin presencia de campo gravitatorio es equivalente localmente a un sistema en reposo en la superficie de la tierra donde tenemos un campo gravitatorio con una aceleración igual a la aceleración con la que se desplaza esta nave pero si nosotros observamos desde fuera nosotros vemos de que este podremos ver de que este cuerpo está realmente acelerado respecto de un observador inercial sin embargo la física se desarrollaría de forma idéntica localmente obviamente entonces ahí se comprendió que las leyes de la física deberían ser independientes del sistema de referencia es por eso que él menciona que las ecuaciones de la física deben tener forma tensorial de lo visto en las clases anteriores podemos comprender que este principio es bastante fuerte ya que la propia definición de tensor nos permite encontrar propiedades bastante importantes en la geometría del espacio-tiempo como nosotros sabemos los tensores son son arreglos matemáticos que son independientes del sistema coordenado es por eso que Einstein comprende que las ecuaciones de la física se deben expresar de esta forma analicemos el principio de acoplamiento mínimo si una ley física es válida en un espacio-tiempo plano también lo será en un espacio-tiempo curvo determinado por la teoría general de la relatividad lo que aquí se quiere decir es que con ley física nosotros principalmente hablamos de leyes de conservación si nosotros tenemos una teoría por ejemplo la relatividad especial en la cual la conservación de tensión de energía aumenta se expresa mediante la derivada parcial que conocemos entonces para poder extrapolar esto al caso de relatividad general será necesario que nosotros caminemos ahora esta derivada por el caso de la derivada covariante que es la derivada que nosotros realizamos cuando tenemos superficies curvas obviamente también podemos usar esto en el caso de superficies planas pero se reduce a este término entonces a eso se refiere el principio de acoplamiento mínimo es un principio bastante importante porque ya la próxima clase vamos a ver cómo es que utilizando esto nosotros también podemos construir nuestro tensor de dirigido momento para nuestra teoría de la relatividad general otra cosa bastante importante es el principio de correspondencia que nos menciona que toda nueva teoría debe ser consistente respecto de una aceptada anteriormente dentro de su marco de acción es decir si nosotros tenemos una teoría que es aceptada que está validada experimentalmente dentro de un cierto revoque de acción y después nosotros conseguimos una nueva teoría que sería una generalización de la vista anteriormente esto debería reducirse a la la nueva teoría debería reducirse a la anterior dentro de su marco de acción por ejemplo tenemos la relatividad general que se reduce a la relatividad especial cuando no tenemos curvatura la relatividad general que se reduce a la teoría de la gravitación newtoniana para velocidades mucho menores que la velocidad de la luz y así igualmente la teoría de la gravitación de newton cae a la mecánica cuando no hay curvatura etcétera la relatividad especial a la mecánica clásica cuando las velocidades son menores que la luz entonces como hemos podido ver hasta ahora aquí está tenemos el concepto de newton y el espacio absoluto el experimento de gendanken de newton de la cubeta de agua el principio de mach la masa en la teoría newtoniana el principio equivalencia el principio general de covariancia el principio de correspondencia y este principio de complemento mínimo que no salió aquí como podemos ver son principios físicos que a primera vista pueden resultar bastante básicos y fundamentales pero si uno los analiza a profundidad podemos darnos cuenta de por qué realmente Einstein pudo deducir la forma de sus ecuaciones en base a esto vamos a ver ahora la segunda parte Einstein field equations hablamos del límite newtoniano que es lo que vimos anteriormente vamos a considerar un campo débil y estático además una partícula moviéndose moviéndose en este campo una velocidad mucho menor que C aquí salió B bueno recién estoy aprendiendo a usar el bimer así que pido disculpas ya lo voy a corregir a la hora de subir las presentaciones al grupo bueno pero acá es C recuerden es velocidad mucho menor que C entonces un campo débil es aquel donde la métrica es expresada como la métrica eta más la métrica h donde esta métrica eta es la métrica del espacio minkoski la métrica del espacio tipo plano es decir como es un campo débil tenemos que su métrica curvada es igual a la métrica plana más un pequeño factor de perturbación por así decirlo porque aquí tenemos que es mucho menor que 1 sobre lo absoluto entonces vemos que cada elemento de G de la métrica G es cercano a su valor inercial eta ya que tenemos que T es igual a la métrica del espacio plano donde nuestra diagonal es menos 1 más 1 más 1 más 1 el movimiento relativista implica que nuestro factor de Lore es el factor gamma sea aproximadamente 1 entonces tau va a ser aproximadamente T no habría una distinción entre entre un sistema propio y un sistema externo inercial entonces por lo tanto las derivadas del factor este del componente temporal del coderivator de posición respecto a al tiempo respecto a tau que es el factor de tiempo propio sería aproximadamente C en cuanto a las derivadas espaciales respecto al mismo factor propio sería B sub B a la I que sería la velocidad dentro del marco de la teoría endotoniana que son mucho menores que C o así debe salir menores que C entonces si nosotros usamos las ecuaciones de la geodésica esto se reduce esta expresión entonces si nosotros despejamos este factor obtenemos de que la segunda derivada ojo aquí estamos considerando la parte espacial ¿por qué? porque queremos deducir ciertas cosas y por eso es que estamos utilizando en los índices solamente estamos utilizando la parte espacial entonces esta segunda derivada obviamente sabemos que es la aceleración y de lo visto de la opción de la geodésica pasando este factor al otro lado vemos que es igual a menos C cuadrado por gamma donde este gamma es el símbolo de Cristófer entonces en este punto es bastante interesante porque podemos ver algo de lo que hemos mencionado anteriormente y de forma matemática aquí podemos ver claramente que la fuerza asociada a la aceleración es escrita en términos del símbolo de Cristófer entonces la naturaleza de la gravedad yace en la deformación del tejido de espacio temporal donde las partículas se mueven libremente entonces desde esta perspectiva ya podemos ver cómo es que realmente es la naturaleza de la fuerza gravitatoria vemos aquí mediante este símbolo de Cristófer que este se puede expresar ya en términos de curvatura del espacio-tiempo bueno nosotros sabemos de que el símbolo de Cristófer se puede expresar de la siguiente forma entonces de lo visto en la ecuación 4 que es esta ecuación que tenemos aquí podemos este encontrar la siguiente expresión obviamente nosotros al principio de esta subsección de anime tinotoniano dijimos que tenemos un campo débil y además estático el hecho de decir que tenemos un campo estático significa que no tiene una dependencia explícita del tiempo entonces estas derivadas parciales respecto de 0 que si en este caso sería el factor 0 o bueno el x sub 0 de nuestro correspondiente cuadradector serían nulos con lo cual este factor de Lorentz bueno como mencionamos aquí en el campo estático la derivada parcial respecto a 0 es igual a 0 entonces nuestro factor de Lorentz sería igual a esta expresión ok ahora nosotros vamos a recordar también de que habíamos mencionado de que esta métrica G es igual a la suma de la métrica del espacio tiempo plano más un factor perturbativo el H entonces vamos a reemplazar estas expresiones dentro de lo que acabamos de ver ahora obviamente el ETA al ser la métrica de nuestro espacio tipo plano expresado en coordenadas cartesianas es es este constante entonces su derivada va a ser nula por lo tanto nos quedamos con la siguiente expresión ahora vamos a realizar la misma vamos a realizar el mismo el mismo análisis para el caso de de la métrica que está multiplicando al H y ya tenemos la siguiente la siguiente forma pero sabemos de que este factor de corrección es mucho menor que uno por lo tanto nuestro símbolo de cristófer es seriamente aproximado al primer factor donde este y este k representan coordenadas espaciales ojo aquí nosotros vamos a ver otro ser hasta este punto nosotros vemos de que las derivadas parciales de la métrica respecto al componente cero que es la componente temporal es la dependencia explícita del tiempo entonces si nosotros hacíamos el desarrollo teníamos que era igual a H00 coma sigma donde esto representa una derivada parcial respecto a sigma pero este sigma va de cero a tres cero uno dos tres donde cero es la parte temporal y uno dos tres son las partes espaciales ahora si esto no depende del tiempo entonces nosotros podemos expandir esto como una sumatoria donde cuando aquí toque ser cero esto se va anular porque no hay una dependencia explícita del tiempo entonces es lo mismo de que nosotros cambiemos este sigma por la letra k donde la letra k es un índice latino al igual que el i y hacer índices latinos simplemente bueno en la nomenclatura nosotros usamos que los índices latinos simplemente representan la parte espacial y los índices griegos representan tanto la parte espacial como la temporal entonces comprendemos como se desarrolla esta expresión ahora la métrica del espacio tiempo plano en solamente su parte espacial sería ya no sería menos uno más uno más uno más uno sino simplemente más uno más uno más uno y corresponde con un con un delta entonces podemos insertar ese delta dentro de esta expresión es decir que va a tomar el lugar del eta y ya pues esto es lo que siempre hemos utilizado el delta de Krónica entonces la ecuación 5 va a tomar la siguiente forma ok ahora ¿qué pasa si nosotros reemplazamos esto en la ecuación 4 que es la ecuación de la geodésica donde la ecuación de la geodésica estaba en función del símbolo de Cristófer entonces obtenemos la siguiente expresión entonces nosotros nos damos cuenta ahora de que hemos obtenido la expresión para la aceleración producida sobre este cuerpo y esto proviene directamente de la ecuación de la geodésica entonces nosotros podemos ver de que la ecuación de la geodésica es una generalización de la ecuación de movimiento para la mecánica de Newton y eso está bastante claro en este desarrollo más adelante vamos a ver algo bueno en el siguiente clase creo bueno ya veremos ok entonces ahora vamos a comparar esta expresión que acabamos de obtener con la con la expresión clásica en la mecánica de Newton entonces si comparamos ambos ambas expresiones nosotros vamos a poder obtener el valor de este H00 que es la que es esta esta este factor perturbativo dentro de nuestra métrica dentro de nuestra métrica que no que proviene de la consideración de la existencia de un campo débil que es decir un campo o curvatura leve que es bastante próximo a un espacio plano entonces de las ecuaciones 6 y 7 nosotros obtenemos lo siguiente de que la componente 00 de H es igual a menos 2 phi sobre C cuadrado ahora como hemos visto sabemos de que G 00 es igual a eta 00 más H00 ya que es lo que hemos postulado desde un principio para nuestra consideración de un campo débil y sabemos de que sabemos de la mecánica de Newton de que phi es igual a menos gm sobre R el potencial gravitatorio por lo tanto reemplazando los valores dentro de esta expresión tenemos el factor G 00 que es igual a menos 1 más 2 G que G es la constante gravitacional M M es el cuerpo que produce este potencial la más segura que produce este potencial sobre R C cuadrado ok entonces como sabemos la teoría de Newton describe la gravedad en base a una única función el campo escalar potencial gravitacional phi por lo tanto la componente G 00 este componente que acabamos de tener es lo único que podemos seguir mediante la comparación de los marcos teóricos de Einstein y Newton entonces surge la pregunta ¿no? pues ¿no? ¿cómo obtener el resto de componentes de G de la métrica para nuestra relatividad general ¿no? que es de G mu mu obtener los las componentes de G min implicaría conocer la geometría del espacio-tiempo determinado por las condiciones del contorno impuestas al principio de esta subsección es decir cuando nosotros empezamos esta parte hablando de la existencia postulando la existencia de un campo débil y estático entonces nosotros pudimos pudimos realizar ciertas aproximaciones dentro del marco de nuestra teoría y poder obtener este factor G00 ahora ¿cómo es la métrica del espacio-tiempo cuando nosotros tenemos una distribución particular de materia con ciertas condiciones como las condiciones que nosotros hemos dicho anteriormente una vez más lo vuelvo a repetir el campo débil estático etc ¿cómo es la geometría del espacio-tiempo? ¿cómo se expresa? esa geometría se expresa mediante la métrica entonces si nosotros queremos conocer cómo es que es dicha geometría del espacio-tiempo entonces tenemos que conocer los demás factores de la métrica entonces interesantemente nosotros hemos podido encontrar el factor 00 bueno vamos a seguir realizando esta situación bueno hasta aquí hemos visto voy a retrasar hasta aquí hemos visto cómo existen principios bastante fundamentales mediante los cuales simplemente desarrollando de forma intuitiva pensando en ello investigando al respecto nosotros podemos deducir cosas bastante profundas para la necesitaría como por ejemplo el principio equivalencia y el principio de Mach el principio equivalencia nos dice que tantos sistemas acelerados como sistemas en reposo vendrían a ser equivalentes desde una perspectiva local ya que la física que se desarrolla ahí sería la misma y eso es algo bastante profundo y por otro lado tenemos que el principio de Mach nos permite deducir cómo es que la distribución de materia en el universo produce la deformación del espacio-tiempo entonces a continuación yo voy a dejar ciertas recomendaciones para poder desarrollar mejor esta parte que hemos visto hasta este momento en primer lugar para comprender los aspectos presentados en la parte introductoria recomiendo revisar el libro este libro Introducing Einstein Relativity de inverno del cual he basado esta presentación y que presenta los conceptos de forma bien estructurada bueno este libro sí es bastante interesante y como menciono aquí de allí he basado la presentación en la parte introductoria y bueno los conceptos están explicados de forma mucho más explayada de lo que yo estoy presentando aquí si lo revisan podrán tener un mejor marco teórico al respecto ¿qué más? ah también es importante revisar otros medios de 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 difusión de información para poder entender mejor ciertos aspectos de la teoría por ejemplo yo recomiendo visitar el canal de YouTube PBS Space Time y revisar su lista de reproducción Curved Space Time in General Relativity en el cual se presentan conceptos bastante importantes para comprender la relatividad general y sobre todo los aspectos introductorios para la construcción de la teoría este es un un canal de YouTube muy 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 interesante porque se bueno precisamente en esta lista de reproducción aquí obviamente aquí les estoy dejando ya directo para que hagan clic si ustedes ven esto es un hipervínculo aquí los manda al canal y aquí los manda a la lista de reproducción así que no lo tienen que estar buscando simplemente hacer clic aquí bueno y como decía en esta lista de reproducción los los escritores y los presentadores hacen bastante hincapié justamente en los principios básicos que permiten a Einstein construir su teoría y lo explican de forma bastante bastante didáctica pues no con gráficos con animaciones etcétera de tal manera que esto te permite afianzar de forma extra a lo que se lee en un libro de teoría estos conceptos por último a quienes no hayan revisado unas presentaciones anteriores sobre el background tensorial curvatura etcétera sugiero revisar los libros recomendados y también pasar por el canal de Campos y Cuerdas para ver las presentaciones bueno obviamente les recomiendo pasar por el por el canal de Campos y Cuerdas que es el canal mediante el cual estamos transmitiendo estas clases semanalmente y anteriormente ya Cristian había desarrollado todo el background tensorial habíamos visto el tensor de curvatura los símbolos de Cristófelo y todo lo que corresponde a la parte matemática para poder construir nuestra teoría de espacio-tempos curvos entonces pueden revisar eso y también pueden revisar la literatura que se recomendó para poder comprender mejor lo que vamos a hacer después hasta aquí simplemente hemos desarrollado aspectos introductorios que son bastante importantes y un aspecto un aspecto bastante básico que es la obtención de este factor G00 de la métrica mediante la correspondencia entre la teoría de Einstein y la teoría de Newton en la siguiente presentación empezaremos viendo una generalización de las ecuaciones de campo de la teoría de Newtoniana dentro de la teoría de la gravedad de Newtoniana nosotros tenemos diferentes ecuaciones de campo para empezar nosotros tenemos la ecuación de movimiento de la teoría de Newton que como hemos podido ver en esta presentación su generalización en relatividad especial viene dada por la ecuación de las geodésicas entonces nosotros queremos obtener generalizaciones de las expresiones vistas en la mecánica de Newtoniana ya que mediante el principio de correspondencia podemos llegar a estas a partir de ciertas consideraciones en nuestra teoría de la relatividad general dos ¿qué más haremos? haremos la construcción del tensor de energía de momento en orden de poder comprender mejor esta construcción del tensor de energía de momento también les recomiendo leer la parte de inverno acerca del acoplamiento mínimo gravitacional ya que vamos a extrapolar las leyes de conservación de un universo plano a un espacio de tiempo curvo además vamos a hacer uso del principio de acoplamiento mínimo bueno lo que acabo de mencionar y por último estaríamos obteniendo las ecuaciones de campo esto es todo lo que haremos en la siguiente presentación y posteriormente ya podremos ver la solución de las ecuaciones de campo usar si los agujeros negros etcétera bueno entonces hasta este momento esto sería todo no sé si hay alguna pregunta al respecto o todo está bien bueno yo creo que todo está bien ok entonces este bueno les agradezco por haber venido aquí a ver esta transmisión ya podemos continuar la próxima semana por favor revisen las sugerencias y ya nos vemos pronto gracias hasta luego